En el texto de Uruguay, tambor chico, su sonido es el más agudo, el que más tiene su ritmo. El tambor piano, su sonido es el más grave, es el que nos da la base. El tambor repite, es el que improvisa su toque, es el que tiene más íncopas y requiere más inspiración. Los aplausos entonces ahora sí para recibir a la Escuela de Cantón de Mundo Afro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.